Muy delgado, pero por su propio pie. Es la salida de Yosurí Bechevarría Bolinaga del Hospital Donostierra donde estaba ingresado tras recibir el alta médica. El preso de ETA, enfermo terminal de cáncer, regresa a su casa de Mondragón, Guipúzcoa, después de que la Audiencia Nacional le concediese la libertad condicional el pasado 19 de septiembre. Bolinaga, condenado, entre otros delitos, por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, se encuentra en una situación de extrema debilidad y pesa solo 48 kilos. Fuentes jurídicas han explicado a EFE que el recluso ha finalizado la fase de tratamiento de quimioterapia y radioterapia y que su salud se ha visto agravada por unos trombos que sufrió hace unos días. De momento no recibirá ningún otro tratamiento en su domicilio. Gracias. 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 Gracias.